¡Viva Jelpe! ¡Viva Jelpe! ¡Viva Jelpe! ¡Viva Guerrero! ¡Viva la colegidora Josefa Ortiz de los Muertos! ¡Viva la cura de la patria! ¡Viva! ¡Viva mi costilla! ¡Viva Isabel! ¡Viva Guadalajara! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Viva San Francisco Villalobos Cueto! Buenas noches. ¡Vamos! 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 Honores de despedida de nuestro Lávaro Patrio Atención Quienes Ya Saludar Ya Saludar